¿Y la cara que vas a poner? No creo que le guste Me gusta a mi ¡Ya anda! ¡Venga que nos quedamos sin tiempo en la cámara! Espérate que vayamos para allá ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona hija de... Queremos sufrir mucho por estar jodiendo a nosotros ¡Hala ya no vale! ¡Vamos! ¡No te preocupes que recogemos luego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has visto el de pico? ¡Vale! ¡Toma el regalito de malo! ¡Y así hasta el pintalabios tío! Me había regalado un puto a pintalabios ¡Sí! ¡Pero un pintalabios! ¡Otro! ¡Qué guapo! ¡Eso es lo que yo quería ver! ¡Por eso me voy en la foto! ¡Pero un pintalabios! ¡Pero un pintalabios!